Bueno, gracias a todos por venir, la verdad es que para mí sería como un acontecimiento histórico el día de hoy porque es el primer día que voy a tocar esas canciones, es el lanzamiento y nada, así que estoy muy feliz no tengo mucho para decir, voy reconociendo a Clara hasta el medio de la oscuridad y la verdad es que estoy muy agradecida por su presencia no sé, voy a arrancar antes de que me olviden las canciones Bueno, dale, dale Bueno, dale, dale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!